En el vídeo del día de hoy vamos a compartir la experiencia de una renovación en casa en familia vamos a estar cambiando el piso de la planta principal de la casa vamos a estar cambiando el color de los rieles de estas escaleras también el color de los gaveteros de la cocina y algunos otros detalles que fueron saliendo a medida que íbamos avanzando en este proceso el piso lo estuvimos comprando en cusco niños listos para el cambio del piso santiago vas a trabajar para cambiar el piso lo primero que hicimos fue desocupar esta área de la sala que era donde se iba a empezar a colocar el piso así que estuvimos removiendo todas las decoraciones que yo tenía de este lado y también moviendo la los muebles y la carpeta y traete esa mata hijo esa ¿Qué es? no 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 Se ve más oscura aquí que allá, eh? Sí. No, bueno, no, 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 no. Este es el mío, ¿qué? Este, este dejo que está contando, está acá. Oh, pero no, 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 no. es lo que yo creo que es lo que está haciendo y es que se Sciigue de arriba pero si el bicho es el más alto ah y si el otro es el más alto lo que hace que es lo que hace el baile o lo que hace lo que hace el baile o lo que hace lo que hace teniendo la paleta no le pasa ¿Para qué es el vehículo? Para que se ve lo bonito ¿Para que se ve lo bonito? ¿No puede ser el vehículo o no puede ser el vehículo? ¿Pero qué le hago sin vehículo, papá? Es porque se ve pego ¿Para esto? Esto trae otro problema, otro problema La pintada ¿Qué pintada? Porque haciendo eso prácticamente tengo que pintar Porque me pinté la casa ¿Para qué? ¡Ah! Ahí tienes que irnos ¡Adiós! ¡Qué acomodo ya! ¡Ya te lo sacan los niños! ¡Acomodaron! ¡Ya se cae uno! ¡Adiós! El piso que estamos colocando Es de vinilo Así que es muy delgado Y no hay ningún problema en colocarlo Sobre el piso que ya existe No, no he escuchado la bulla Paquita quedó raro, ¿eh? Sí, lo han quedado hecho ¿Dormir? ¡De coger! No Baile, baile, cante Sí, ¿cuál es el piso de aquí? ¿Cuál es el piso de ese? ¿Cuál es el piso? El piso, tíralo Día número 2 de la instalada del piso No se ha avanzado mucho Anoche ya estaba muy tarde Nosotros decidimos cambiar este piso nosotros mismos Porque es una manera de economizar Ya que el proceso tampoco es tan complicado ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Verdad por ahí? ¿Tres? 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 Sí, día tres ¡Mamá! ¡Día tres! ¿Eh? ¿Por qué es el piso? ¡Papá! 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 No mi amor, porque el papá está moviendo eso por allá La verdad, yo no era que pudiera ayudar mucho en esto en las tardes Porque tenía que estar haciendo la cena Y aparte, al tercer día de estar en este proceso Ya me tocó alistar todo Porque los niños empezaban colegio al siguiente día Así que aquí estaba marcando todos los útiles escolares E inclusive los zapatos que tienen que dejar en el colegio Día número 4 Día número 4 O tarde número 4 Aquí está alguien que empezó el colegio hoy ¿Cómo lo fue en el colegio hoy? El día número 4 mi esposo terminó todo el área de la sala Y luego nuestro cómo ver todo lo del área del comedor Hacia esta parte que ya tenía el piso nuevo Para tenerlo listo para el siguiente día Al cambiar el piso tenía que quitar los baseboards Entonces decidimos de una vez cambiarlos Ya que desde hace rato teníamos la idea Porque este que tenía la casa no nos gustaba Y compramos unos completamente lisos y cuadrados Hoy se ha avanzado un poco más Tocó desocupar la isla Sacar todo Todo de ella Porque la tenemos que Quitar de ahí ¡Mueve! Va a ver el color del piso real O sea que lo mismo hicieron acá Porque uno que hicieron en el piso y luego trajeron los garguitos No ¿Qué? No, porque tú ibas para ahí que sí Bueno, que ahora subía y ahí hay un pedazo en el que se ve que no hay piso Sí Y hay que sacar la deis ¿Cuál es eso? Esas tapitas se pueden quitar El proceso del piso como tal lo dejamos hasta esta área Porque aquí vamos a empezar con la segunda parte de este proyecto que es cambiar de color los gaveteros A empezar a pintar ¿O será desengrasar? Cuando nosotros compramos esta casa los gaveteros eran de un color como ese madera anaranjado Y los estuvimos pintando de este color oscuro Pero ya esta vez queríamos guiarlos a blanco así que estuvimos limpiándolos y tratando de quitarle un poco la pintura con este químico Y los vamos a estar pintando con esta máquina que es como a presión tipo como aerosol Así van a pintar, vamos a pintar esta área así que nos tocó forrar todos los gaveteros Quitar las tapas para pintarlas aparte pero esto que está pegado a la pared Lo tuvimos que forrar todo con este plástico y de igual manera también forramos el área Para evitar que esta pintura fuera a caer en otra parte de la casa Por hoy dejamos así todo listo, forrado para mañana porque nos ganó el cansancio, el hambre y el sueño El ayudante número uno El ayudante número uno Hola ayudante número uno No me haces papá Arreglando ya el espacio Una pincera para pintar Una pincera para pintar Y acá en esta área vamos a estar pintando las puertas de los gaveteros, los baseboards y también la puerta principal de la casa que también le cambiamos el color ¿Tenías que ponerte algo que te chispea todo y te daña? No, espérate, espérate, espérate Dale la vuelta Para que se pase Todavía Dale la vuelta que hay de probar Es que no hay una sola batería Con esta máquina se agilizó mucho el trabajo, lo único que nos tomó mucho tiempo fue forrar el área La verdad eso sí tomó más del tiempo que creíamos Pero como tal la pintada fue súper rápido Ya que la vez pasada que habíamos cambiado también de color los gaveteros de la cocina Lo hicimos a mano y eso nos tomó muchos días Pero eso va hacia... La única es la que queda como hacia arriba, porque la queda pegada Puedo bajar la presión mínimo y hacer reún Bueno, tú para los baseboards no me necesitas, ¿verdad? Amor, pero eso ahí no tocas como secalo, mira Y así era como se veía la puerta antes con este color marrón ¡Vamos! 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 ¿Bueno este? ¡Gracias con el Witch Prado! ¿Didnó esta parte conmigo ¡I Lic Vanessa sincia! y yo ya y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Y en esta parte es donde va la nevera, así que una vez el piso estuvo listo acá, el de una vez también le estuvo colocando el baseboard para no tener que sacar después la nevera para hacer esta parte. Ya casi oficialmente puedes decir que acabaste el piso. Y este fue el resultado final de la puerta y así era como se veía antes esta área. La pintada de este lado no la pude grabar porque era un área muy pequeña y se encerraba mucho la pintura. Pero acá se puede ver que una de las escaleras ya estaba blanca porque yo la intenté pintar con brocha o rodillo y no me gustó así que terminamos pintándola con la misma máquina que pintamos la de la cocina. Y este es el resultado de esta área de la casa. Bueno y este era el antes de la casa, la verdad no tengo un video exacto de cómo se veía antes de haber empezado la remodelación, no encontré uno. Acá hay un poco de desorden pero en general lo que quería mostrar era cómo se veía el piso y el área de la cocina y también lo de las escaleras. Y ahora que vean cómo quedó después del cambio que hicimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!